Ya verás el desenrollar del Miltank. A ver, hay un Belsprout y un Slowpoke. A ver, hay un Belsprout y un Slowpoke. Ya hemos llegado al gimnasio. Ya. 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 ¡Suscríbete al canal! Por lo menos tienes haces algo que haga daño, no tienes basura. Todavía puedo atrapar en la ruta 35, ¿no? Sí. Vamos a ver. Aquí sale algo mejor. Satanás. ¡Satanás, chaval! Un Drone, sí. Un Drone... Vale, un Drone sí, un Drone sí, un Drone sí, un Drone sí es bien. Un Drone sí es bien. Menos mal. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Pues ya la anulación yo, oente que se ha obtenido anulación. Ok Eh, eh, eh Tú me relajas Vale El Drowzi Con el Hopit Yo que sé El Hopit es una mierda Mote para el Drowzi El Drowzi Hypno Estamos jodidos Estamos jodidos Vale Voy a ir a buscarlo a... ¿A cómo se llama? A la gaja Uh, basura Por la de creepy por los niños Bueno Mi Drowan tampoco habría estado mal O el Drowan tiene muy mal ataque O el Drowan tiene muy mal ataque No me dura un Pokémon inicial Al macho Esto es una mierda Como pueda coger El Dratini Del casino Verás A ver A ver A ver ¿Qué tiene? Tiene una defensa Y muy buena defensa especial Es muy lento, es lo único Podríamos usar anulación con miltank, ¿no? Lo puedo quitar tanto desenrollar como batido Mejor desenrollar, obviamente Es una buena opción El loke no está perdido si me paso el gimnasio Si no me paso el gimnasio estamos jodidos Claramente, pero... Pero eso es otro gantar Todo participar en el torneo de caza de bichos Otro pokémon Y la tronina Ya no está confieso Y la tronina Pues tampoco es que tenga mucha defensa, ¿no? Oye, el Fubat es súper equilibrado. Genial. ¿Por qué se me ha confundido? No, no quiero ir a vuestro número de teléfono. Gente usada. ¿Dónde la 36? ¿Dónde la 36? Y el Sudobudo no cuenta. Necesito atrapar al Growlithe. Necesito el Growlithe, o sea, sí. Obligatorio. El Sudobudo no cuenta porque es de Bendo. Es posiblemente el único Pokémon de tipo Fugo que pueda atrapar. ¡Como flujoso! ¿Que es el futuro? Bueno, pues me gusta. ¡Como flujoso! ¡Como flujoso! ¡還á! ¡Como flujoso! ¡Como flujoso! Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Qué? 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 Ah, sí. Me quiere sonar la mierda esa. Eso está muy mal hecho. Creo que fue una de las razones por las que dejé de jugar al juego. Creo. Ay, bien envenenado. Ay, bien envenenado. No despiertes. No despiertes. ¿Para qué? Joder. No despiertes. Gracias. Gracias por despertar. Esto es una mierda. Voy a morir en el gimnasio. No despiertes. No despiertes. Puto marril. Ah, que este me pega por la noche. Un puto marril de mierda. Un crítico. Como no. Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, no, quiero dejar Ay, Dios mío 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 con dos cojones no tengo nada que ganar ni tampoco nada que perder a la tienda en esta ciudad o 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!